hola familia que tal amigos y amigos bien o que bueno hoy os vengo a presentar un vídeo un poquito más específico de bombillos que tuvimos un vídeo hace como tres o cuatro semanas más o menos y mucha gente me habéis preguntado por ello me habéis llamado por whatsapp muchos habéis venido a comprarlos pero aún así para aclarar todo tipo de dudas y que sepáis cómo medir vuestro bombillo cómo cambiarlo y todas esas cositas os voy a explicar un poquito más vale como os dije nosotros distribuimos a la tienda un bombillo que es de la marca don vale del cual nosotros tenemos la propiedad de una llave vale que esa llave nosotros podemos hacer la copia con la tarjeta que tiene el bombillo vale como una tarjetita como esta que está aquí vale una tarjeta de don no sé qué y entonces nosotros al tener la propia de la llave podemos hacer la copia en un día dos días máximo no hace falta que la mandemos a fábrica y que nos tarde tres semanas cuatro semanas que sea una cosa infinita esto es muy rápido porque los bombillos vienen con seis llaves y hay gente que necesita seis siete ocho las que sean nos llamáis en un momento o comunidades donde hemos puesto en un momentito nos llamáis nos pase la tarjeta por whatsapp pero siempre tiene que ser tarjetas así la tarjeta no se pueden hacer las copias eso tenerlo claro siempre lo decimos cuando lo vendemos que la gente la guarde en un lugar seguro o que la suba a la nube de internet o donde sea pero que no la pierda vale importante esto ahora os explico las características del bombillo que hemos que os está diciendo este bombillo por ejemplo que es de don vale ya os dije una vez que tenía doble embrague que diréis que es eso de doble embrague pues eso era que si tú te dejas la llave metida por dentro de casa vale luego puedes abrir vale imaginaros que yo me he dejado la llave dentro de casa la tengo girada para que lo veáis completamente me he caído me roto una pierna no poder abrir la puerta pues el que venga desde fuera vale coge que tenga la llave evidentemente coge la llave la mente y puede girar con lo cual puede abrir en mi casa y no es necesidad tirar la puerta abajo llamar a bomberos o al quien sea vale luego características que tiene el bombillo barrita de acero antirrotura vale súper importante para ir a ir a seguir viendo cubre todo el bombillo desde fuera no se ve pero cubre todo el bombillo este bombillo tiene pitones en forma de acero de digo de torpedos perdón bueno de acero y en torpedos para que para que sean prácticamente imposible bombear lo que bombear lo era lo que metíamos metía los cacos una llave vale la metía le daban unos golpecitos y la giraba vale no es tan fácil como yo lo he hecho ya no se asusten yo lo vais locos que no es tan fácil pero bueno que sepáis que lo hacen con lo cual es súper importante que un cambio es el bombillo vale luego os enseño porque muchos me preguntan y cómo sé yo qué bombillo tengo qué bombillo tengo que cambiar lo que tengo que hacer pues mira este bombillo por ejemplo es un bombillo que nosotros denominamos 30 30 vale por qué porque mide 6 centímetros y la leva que es esta que está aquí está a tres por un lado tres por el otro veis este es en color dorado más modelos de bombillos este por ejemplo un 30 40 porque porque mide 7 centímetros y en un lado de la leva tenemos tres centímetros y en el otro lado tenemos cuatro centímetros es ni que lado vale esto nosotros lo llamamos descentrado pero puede ser 30 50 35 35 o la medida que vosotros me digáis y también puede decir pero es que yo no tengo ni un ni un bombillo ni el otro yo tengo un bombillo como éste pues aquí lo tenemos suizo vale el tipo regada que también se llama pues lo tenemos y esto pero es que tampoco tengo este que tengo un tipo fiché también lo tenemos lo que queráis vale diferentes medidas estos normalmente suelen ser medidas estándar pero bueno lo hay de las medidas que vosotros queráis vale para que lo sepáis luego os voy a enseñar una cosa que esto es la el no va más la joya de la corona vale que ha sacado don que es un bombillo con una llave tridimensional veis qué tipo de llave seguro que la habéis visto súper poca veces porque yo estando en la tienda y dedicándome toda la vida la he visto muy poquitas veces veis este bombillo en vez de llevar pitones lleva discos de hace bueno mismas características del anterior prácticamente veis como lo podéis ver ahí pero en vez de pitones lleva disco de acero esto así que es imposible pumpearlo para los ocupa para el mundo para nadie vale este bombillo es el top de gama mejor bombillo que este no vais a encontrar vale esto es la joya de la corona es todo lo tiene patentado esto es la leche lo de lo mejorcito viene con cinco llaves y no pero este trae tres llaves y este de atrás ya de esto son para cosas muy específicas pero las copias se pueden hacer igual está la copia si hay que pedirla esa fábrica por esto hace falta una máquina especial que es la que la talla y demás vale luego os voy a enseñar porque cuando os he dicho que nosotros aquí podemos hacer cualquier tipo de medida de bombillo es porque tenemos esto veis que es un maletín que es de dos como lo podéis ver aquí en el cual tenemos piezas para alargar cualquier bombillo veis aquí nos vienen todas reflejadas y nosotros con esta maletín podemos hacer bombillos de la medida que vosotros nos digáis me dice oye que yo no tengo un 30 30 un 30 40 que tengo un 30 100 pues nosotros cogemos la base del bombillo pim 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 y lo hacemos en 10 minutos como mucho lo hemos hecho y para prueba un botón veis por ejemplo bombillo bombillo como este un bombillo que mide 17 centímetros veis o sea esto lo hemos hecho para un cliente que no lo ha pedido específicamente que vendrá a recogerlo esta tarde vale por eso se está haciendo el vídeo además con el bombillo y este bombillo veis doble embrague o sea lo que hemos estado hablando antes aún siendo tan grande diréis pero se puede hacer tan como vosotros queráis pues está enniquelado porque el cliente lo quería enniquelado pero se ha hecho enniquelado y todo el bombillo con barra de acero todo todo el bombillo o sea aquí vamos a hacer lo que nosotros queramos ir acoplando el bombillo es completamente modulable veis lo veis completamente modulable y este por ejemplo es leva larga pues nosotros aquí tenemos en esta cajita pues tenemos las levas que nos decís que tiene que ser con leva corta pues ponemos leva corta leva larga lo que sea doble embrague doble embrague sin doble embrague sin doble embrague lo que vosotros queráis así que sabéis para cualquier consulta o medida de bombillo precios o demás en nuestras redes sociales me llamáis aquí a la tienda o escribís un mail lo que vosotros queráis señores hasta el próximo vídeo vale muchas gracias adiós